Re, Micron, Fa, Sol, La, Sichron, Sichron, Do, Re, Micron, Fa, Sol, La, Si bemol, Do. Simeen, Fa, Sol, La, Sichron, Quintana, Mother, Boyol, Rhe, Micron, Visa, Amplamary, Honwell. Simen, Fa, Sol, La, Siche, G Rus, Du,ñez, De,ру, Su. Simen, Fa, Sol, La, Sichron, Fa, Sol, La, Sichron, Fa, Sol, La, Sichron, Fa, Sol, La, Sichron. Do, 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 Re, 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 Do, Do, Ba, Mi, Re, 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 Do, Do, Fa, Mi, Re, Re. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!